Hoy Y eso es Santiago De las locuras que hacíamos Fue testigo de lo que hicimos A la hora de amar Y de las lágrimas que corrieron Por mis mejillas Cuando tenía que me iba a amar Para toda la vida Para toda la vida Si, han pasado los años Y yo puedo decir que no deje de quererte Porque en cada sitio siempre estás presente Y sé que mi teléfono no va a sonar Que tampoco te voy a recuperar ¡Eso! Pero sé que siempre vas a recordarte de mí ¡Yo sé que sí! De las locuras que hacíamos juntos De los días en que el mar Fue testigo de lo que hicimos A la hora de amar Y de las lágrimas que corrieron Por mis mejillas Cuando te dije que te iba a amar Para toda la vida Para toda la vida ¿Qué dice Santiago? ¡Mi tierra! Estoy segura de que por siempre Tú te vas a recordar De las locuras que hacíamos juntos De los días en que el mar Fue testigo de lo que hicimos Hasta la hora de amar Hasta la hora de amar De las lágrimas que corrieron Por mis mejillas Cuando te dije que te iba a amar